Hola, hola amigos de Dimensión Azul, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un top 3 Dimensión Azul, con tres informaciones, tres datos relevantes del próximo partido de millonarios, en este caso la fecha número 9 de la Liga Bet Play 2023 en el torneo finalización ante Rionegro Águilas como visitante. El próximo domingo a las 6 y 10 de la tarde del estadio Alberto Grisales de Rionegro, Millonarios, pues va a enfrentar a un rival que no le ha sido fácil en los últimos años, porque hay datos importantes, hay datos y detalles relevantes que vamos a repasar en este partido. Ya dejamos atrás la victoria ante el subcampeón de Colombia, 1 por 0 en el estadio El Campín el pasado fin de semana, con gran actuación del equipo de Alberto Gamero, que va encontrando de a poquito todas esas herramientas y atributos que lo hicieron y lo llevaron al final el semestre pasado y a la postre, pues ganar el título de Liga. Millonarios sigue dentro del grupo de los ocho, se ubica quinto en la tabla con 12 puntos, a 2 del líder, que en ese momento es Independiente Medellín, pero pues enfrentando obviamente y siguiendo el camino de Liga. Así que vamos con tres datos importantes sobre este partido entre Millonarios y Rionegro Águilas como visitante. Top número 1. Bien, como siempre, el historial que tenemos para ustedes entre el equipo que va a enfrentar a Millonarios en la próxima fecha, ya sea torneo oficial o copas internacionales, en este caso es contra Rionegro Águilas. Pues bueno, en total se han presentado 24 partidos entre estos dos equipos desde el año 2011, desde que Rionegro Águilas ascendió a primera división, en esa ocasión se llamaba Itagüidi Taires y pues jugaba en este municipio de Antioquia. Se han presentado 24 partidos, 6 victorias para Millonarios, 6 victorias para los aurinegros y 12 empates. La última vez que Millonarios y Rionegro Águilas se vieron las caras y jugaron por Liga en un partido oficial, en este caso Millonarios Oficiando. Como visitante fue el pasado 14 de agosto del 2022, fue un empate 0-0 por la fecha número 7 de la Liga Betplay 2022 en el torneo finalización y en esa ocasión pues hubo un empate. Millonarios ostenta pues un dato y como básicamente un récord no muy agradable y es que al día de hoy Millonarios no le ha ganado o no le ha podido ganar a Águilas del Rionegro como visitante por Liga. Es decir, es el único estadio en el que Millonarios no conoce la victoria, por lo menos en primera división. Es una cuenta pendiente para el equipo de Alberto Gamero, creo que es el único equipo al que no se le ha podido ganar como visitante, sobre todo en la época de Alberto Gamero y pues esperamos que el próximo domingo pues se pueda romper esa racha negativa, ese dato que no es bueno para Millonarios, si bien Millonarios iguala en el historial a Águilas en cuestión de triunfos, pues no le ha podido ganar de visitante y pues esta sería una buena posibilidad para tomar la delantera en ese historial. Entonces la última vez, 14 de agosto del 2022, que Millonarios y Rionegro jugaron en el estadio Alberto Grisales por Liga. Top número 2. Bueno, ya habíamos hablado en semanas anteriores y en días anteriores de la actualidad de la nómina de Millonarios y a último momento en el partido contra Atlético Nacional, pues se bajó del bus en la convocatoria, no la convocatoria, pero sí en la titularidad, Juan Pablo Vargas por un problema lumbar. Se resintió obviamente de ese golpe que recibió en el partido ante Deportivo Cali, en ese choque ante Teófilo Gutiérrez, finalizando el primer tiempo. Fue convocado por Alberto Gamero para el partido ante Atlético Nacional, pero pues a último momento no se dio su titularidad y en su lugar estuvo Jorge Arias que lo hizo realmente muy bien en la saga defensiva. Sin embargo, esperamos que para esta semana ya el jugador costarricense pueda formar parte de esa nómina de viajeros y obviamente de la nómina titular. Seguir dándole rodaje a Juan Pablo que venía pues al comienzo del semestre con una lesión de rodilla y nuevamente pues este golpe lumbar. Todo parece indicar que podría estar en la nómina de viajeros para el partido ante Águilas. Obviamente al momento que se graba este video todavía no se ha enviado de manera oficial la nómina de viajeros. Es muy posible que en los próximos días Alberto Gamero lo pueda hacer oficial a través del club, pero pues se especula que podría estar el Tico viajando a territorio antioqueño pues para poder jugar el partido el fin de semana. El otro que no, que sí definitivamente no va a estar y que sigue su tiempo de recuperación es Luis Paredes. Luis Andrés Paredes, Arauca, que obviamente en ese partido contra el Cali accidentado, como ya lo habíamos dicho, pues sufrió unos guince de grado 2 en su tobillo izquierdo y pues estará un par de semanas más en observación hasta que se pueda recuperar y formar parte del plantel principal. Digamos que esas son las únicas, la única baja digamos considerable a la espera de lo que pueda pasar con Juan Pablo Vargas. Sin embargo, el grupo completo está a disposición de Alberto Gamero para seguir dándole rodaje a esa titularidad, a ese equipo que se presentó en el fin de semana pasado ante Nacional y que pueda conseguir y afianzándose obviamente en su juego, en su modalidad de ataque, afinar algunas cosas en cuestión ofensiva para que el equipo pues pueda seguir cosechando puntos y llegar a los primeros lugares de la tabla. Top número 3. Bueno, ya de la mano de lo que veníamos hablando, el tema de la actualidad del equipo, también hay que hablar con algunas ausencias que podrían llegar a darse en los próximos días. Ya dimos a conocer el día de ayer en nuestras redes sociales la convocatoria de la Selección Colombia Sub-23 para Daniel Ruiz y para Samuel Asprilla en un doble enfrentamiento de partidos amistosos ante la Selección de México en los primeros días del mes de septiembre. Sin embargo, también se está a la espera, como lo había manifestado Alberto Gamero en algunas charlas con los medios el día de hoy, que también se está a la espera de la lista oficial de la Selección Colombia de mayores para los partidos de eliminatoria del 7 de septiembre y del 12 de septiembre ante Venezuela y Chile en el comienzo de las de las eliminatorias de Conmebol. Pues digamos que Millonarios también está presente en eso porque tres jugadores fueron bloqueados que fueron apartados por decirlo de alguna manera para ese partido ante el doblete de eliminatorias y son Álvaro Montero, Andrés Llinás y Leonardo Castro. Es muy posible y estamos especulando que Álvaro Montero puede ser uno de los fijos que va a estar en esa convocatoria, pero a lo que pase con Andrés Llinás y con Leonardo Castro, que también sumaría una nueva convocatoria luego de un microciclo por allá a finales del año pasado, pero que digamos que tiene la oportunidad de conformar esa selección y los llamados por Néstor Lorenzo para los partidos de eliminatoria. Otro también que fue llamado y que se hizo oficial el día de hoy fue, hablábamos recientemente de Juan Pablo Vargas, que también fue citado por la Selección de Costa Rica para una seguidilla de partidos amistosos el mes de septiembre con miras obviamente al comienzo de las eliminatorias también en CONCACAF. El jugador costarricense pues será llamado obviamente para esos partidos y ni él y especulamos también que los que llamen a la Selección Colombia de mayores, incluyendo también a Daniel Ruiz, que en la Selección Sub-23, no podrán estar en el partido ante Santa Fe en el Clásico Capitolino por la fecha 10. Eso obviamente pues a modo de especulación hay que esperar evidentemente la lista oficial de Néstor Lorenzo para verificar si Montero, Ginás y Leo Castro están finalmente convocados a la Selección Mayor de Colombia con miras a las eliminatorias del Mundial. Rapidito así, fácilmente 13 informaciones rápidas para ustedes, para que se mantengan informados de todo lo que puede pasar en estos días y de cara al partido frente a Águilas Doradas por la fecha número 9. Ojalá que algunos de los jugadores de Millonarios puedan ser llamados a esta Selección. Sabemos de que de pronto se incomoda por parte de los hinchas el hecho de que estén presentes en la Selección porque van a hacer falta en el equipo, pero pensemos también que es una oportunidad para ellos para valorizarse más, para darle más importancia a lo que hace Millonarios y el equipo de Alberto Gamero en el fútbol colombiano y como premio obviamente al llamado en su Selección. Mi nombre es Darío Lozano, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, dejen el like, compartan nuestros contenidos, pendienten muy bien a nuestras redes sociales en los próximos días en toda la información que se pueda presentar con el cuadro embajador y pendientes obviamente del próximo partido de Millonarios el domingo ante Águilas Doradas. No es más, nos vemos en cualquier otro momento. Hasta luego.